familia bienvenidos a sabores mamalicha en esta ocasión con un gran producto café mamalicha nuestra nueva adición a la línea de productos mamalicha con la misma calidad con la misma sabor que es una tradición nuestro café 100% granos de café arábica que quiere decir esto que va a tener un gran cuerpo un gran aroma cosechado en las zonas altas del salvador 100% natural y nuevamente no tiene gmos esto garantiza la calidad y el sabor de nuestro café simplemente lo pone en su cafetera una cucharadita por cada taza que usted vaya a tomar y va a ver ese aroma que se va a desprender y que va a llenar su casa ese sabor espectacular nuevamente mamalicha siempre con grandes productos recuerde vaya a nuestras redes sociales búsquenos en instagram búsquenos en facebook en nuestro canal de youtube suscríbase y de esa manera cada que tengamos un nuevo producto usted va a ser notificado y puede ver nuestros vídeos recuerde este gran producto nuevamente nuestro café mamalicha usted va a diferenciarlo de cualquier otro café porque tiene una gran gran calidad y ese sabor que caracteriza a nuestros productos de mamalicha porque mamalicha es una tradición en sabor